Servicios informativos de Navarra Televisión Es la concentración de esta tarde en Tafaya. La localidad se ha echado a la calle para rechazar la muerte de un joven que se vio anoche involucrado en una pelea. Se investigan las causas mientras se lamenta este hecho. Es el único hijo. Vivían para él y para él. Porque era un cílico y chico. Es que es doble de tristeza. Mucha pena en esas circunstancias. Qué pobre chico. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Consternación en Tafaya después de la tragedia por la muerte de ese joven. En una circunstancia en la que los sociólogos advierten que es el reflejo de la sociedad. Y que por eso son tan importantes los comportamientos y enseñanzas en la no violencia. No ya solo que no se use la violencia para resolver pequeños o grandes conflictos. Sino que haya una especie de actitud siempre favorable a solucionar las cuestiones sin violencia. La audiencia de Navarra ha acogido el juicio del ex concejal Ignacio Polo. Ha admitido delante del juez que el día de su detención bebió alcohol. Pero además ha dicho que hubo intencionalidad en su contra por parte de los agentes. La fiscal pide 4.000 euros de multa y la retirada durante dos años del carnet de conducir por circular bajo influencia de bebidas alcohólicas. El Ayuntamiento de Pamplona prioriza el informe solicitado a la empresa para dar información a los propietarios sobre el estado del parking de la audiencia. Y si podrán volver pronto a aparcar. Sorpresa en urbanismo por el anuncio del jefe de obras sobre las causas del suceso. El hecho de que el ingeniero en este caso haya hecho unas afirmaciones un tanto precipitadas es cuestión suya. Habrá que hacer un informe riguroso donde el ayuntamiento, los técnicos, los servicios técnicos, pues bueno, vean todas las o resuelvan todos los problemas. Los partidos políticos navarros no se ponen de acuerdo a la hora de interpretar la sentencia del Constitucional que valida la ley de fundaciones aprobada por el Parlamento de Navarra. La presidenta Barcina considera que no afecta a la Fundación Caja Navarra. El PSN defiende que sí y que además debe aplicarse inmediatamente. Al margen de las denominaciones de fundaciones bancarias o fundaciones ordinarias, lo que viene a decir es que esa regulación es perfectamente constitucional y posible. La sentencia del Constitucional se desprende claramente que no afecta a la Fundación Caja Navarra porque es una fundación bancaria. Y hoy buenos datos los que hemos conocido del turismo aplicado a la capital o de los turistas que han llegado hasta Pamplona. Turistas y peregrinos que generaron unos ingresos directos de 151 millones de euros para Pamplona en el pasado 2014. Aumentaron las cifras de los visitantes, según revela el Observatorio del Turismo. Porque quiere decir que se está logrando captar la atención de los turistas por otros atractivos distintos de las tradicionales sanfermines y el turismo vacacional de verano. La pasarela de Madrid Fashion Week. Allí ha estado Albarno, que ha vuelto a formar parte de esta pasarela. La firma ha presentado en Cibeles su propuesta para el próximo otoño-invierno 2015-2016. Cientos de vecinos de Tafalla se han concentrado esta tarde a las 7 y media para mostrar su apoyo a la familia de Roberto Requena, el joven fallecido esta mañana después de una pelea. Además, han querido rechazar actos como el de anoche, que terminó con la vida de un joven muy conocido en todo Tafalla. Ese joven fallecía esta mañana después de la pelea de anoche en la que se vio involucrado y por la que hay detenidos dos menores de la localidad. Se cree que se implicó para defender a una joven. La pelea entre los tres menores se produjo en este punto de la calle Mayor de Tafalla y en este callejón. Al parecer, quiso defender a una chica a la que otros jóvenes se increpaban. El altercado se pudo iniciar entre unas chicas y posteriormente extenderse a unos jóvenes, momento en el que la víctima se habría implicado en el mismo. Eran las ocho de la tarde. El joven Roberto Requena, de 16 años e hijo único de una familia muy conocida en Tafalla, fue trasladado al complejo hospitalario de Navarra, en cuya UCI fallecía como consecuencia de las graves lesiones que sufrió. Otros dos menores, de 15 y 16 años, vecinos también de Tafalla, eran arrestados por su presunta implicación en esta pelea. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Municipal, quien solicitó el apoyo de la Policía Foral, que se ha hecho cargo de la investigación. Las diligencias serán instruidas por la Fiscalía de Menores. El ayuntamiento de la localidad, que ha expresado sus condolencias a la familia del fallecido, en una reunión de urgencia que mantenían este mediodía en las dependencias de la Casa Consistorial. Entendemos que ha sido un suceso desgraciado y puntual que hace que Tafalla entera se sienta de luto. Como ayuntamiento, nos unimos al dolor de la familia y nos ponemos enteramente a su disposición. Preferimos esperar a todo el tema de la investigación judicial, que eso es un poco lo que detectará y al tema de la autopsia lo que aclarará cuáles son los motivos del fallecimiento. Tafalla está consternada por la muerte del joven de 16 años tras una pelea. A media tarde en la Casa de la Juventud, que solía frecuentar a solo unos metros de donde fue herido gravemente, varios de sus amigos se reunían previamente a la concentración silenciosa organizada por el ayuntamiento, visiblemente afectados. Están todos, todos, que no pueden creérselo. Aunque todavía se están investigando los hechos, la mayoría de vecinos coinciden en asegurar que el joven me dio en una discusión, tras la cual se inició una pelea en la que resultó herido grave. Que iba él a defender a unas chicas que estaban riñendo. Que iba a separar a dos chicas y que estaban discutiendo y que han traído a la Casa de la Juventud y luego han ido a buscarle, han salido y que le han dado una paliza. Quienes conocían al joven hijo único de una familia tafallesa de toda la vida aseguran que era un buen chico y que su muerte ha sido una tragedia. Un hijo solo, la verdad, es que es doble de tristeza. El único hijo, vivían para él y para él, porque era un cílico y chico. Me ha dado muchísima pena, lo mismo que sean eso o que sean otro, porque esto no es para nadie. Mucha, mucha pena en esas circunstancias, qué pobre chico. Un chaval muy majo, muy de todo, porque era deportista, era para cualquiera y mira lo que nos ha pasado. En señal de duelo se suspendían las clases en el Instituto Tafayés, en el que el joven fallecido estudiaba formación profesional. Y hemos consultado a un sociólogo para saber a qué se deben estos comportamientos entre los jóvenes. Dice que se puede deber a una forma primitiva de mostrar la fuerza, pero insiste en que debe haber cauces educativos en la sociedad que pongan el valor del diálogo y la no violencia. Los jóvenes, normalmente, y más los adolescentes, prueban un poquito sus fuerzas. Y no es extraño que hagan como los pequeños cabritos y los gatos también, pequeñas discusiones así. Lo que llama la atención es que la lleven a un extremo en la que dejen a uno prácticamente muerto. El crear condiciones a una convivencia pacífica. No ya solo que no se use la violencia para resolver pequeños o grandes conflictos, sino que haya una especie de actitud siempre favorable a solucionar las cuestiones sin violencia. Y eso requiere, naturalmente, mucho tiempo. Se ha celebrado el juicio de Ignacio Polo, que dio positivo por alcohol el pasado mes de abril. El exconcejal de Pamplona, que dimitió tras ser sorprendido conduciendo ebrio, ha afirmado en ese juicio que no tenía conciencia de no estar en condiciones de coger el coche, aunque ha reconocido que había tomado alcohol. Además, Polo ha asegurado que en su caso ha habido una intencionalidad por parte de los agentes de la Policía Municipal, que según ha declarado, desvirtuaron la realidad y dijeron algo que no ocurrió. El caso del exconcejal de Protección Ciudadana del consistorio Pamplona saltó el 20 de abril del pasado año después de que al intentar salir con su vehículo, que era propiedad del ayuntamiento, golpeara una furgoneta en el paseo de Hemingway. Los agentes desplazados hasta allí se percataron de que Polo se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, unos hechos que se corroboraron ya en dependencias policiales tras someter al exconcejal a las pruebas de detección de alcohol 0,75 la primera y 0,64 mg de alcohol por litro de aire expirado en la segunda unos 20 minutos después. Tras el suceso, la primera vez que Ignacio Polo acudía a los juzgados por este caso fue el 24 de junio y lo hacía para declarar por un presunto trato de favor en la tramitación de su expediente por alcoholemia positiva a raíz de una denuncia de los sindicatos policiales APM y UGT. Este martes ha vuelto al Palacio de Justicia para enfrentarse al juicio oral en el que la Fiscalía pide para él una multa de 4.050 euros y dos años sin carné por conducción ebria. Y se ha aprobado una convocatoria de oferta pública de empleo para cubrir 13 plazas de policía municipal en Pamplona. Se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de Navarra. Será una prueba para acceder a cargos como comisarios, inspectores y subinspectores. En la actualidad de esos puestos están cubiertos de forma interina. La policía municipal de la ciudad cuenta actualmente con 417 funcionarios. Ayer conocíamos, según el director de la obra del parking del Palacio de Justicia, Joaquín Salanueva, que una de las causas del derrumbamiento parcial podría haber sido una pieza de refuerzo que no se colocó en el momento de construir el parking. Unas declaraciones que parecen no haber gustado al Ayuntamiento de Pamplona, especialmente al área de urbanismo, que todavía espera recibir el informe de la empresa para continuar con la investigación de lo ocurrido y ver cuándo podría restablecerse de nuevo el servicio. La responsabilidad hoy por hoy la tiene la empresa. El hecho de que el ingeniero en este caso haya hecho unas afirmaciones, yo creo, un tanto precipitadas, pues bueno, es cuestión suya que a nosotros nos ha sorprendido un poco. Habrá que hacer un informe riguroso donde el Ayuntamiento, los técnicos, los servicios técnicos, pues bueno, vean todas las o resuelvan todos los problemas. Si se puede restablecer el servicio, claro, ahí hay usuarios y hay grúa. Entonces, a lo mejor, si se detecta que solo es un tema puntual, pues a lo mejor acordenando, pues eso es lo que nos tienen que entregar de forma rápida. Los bomberos han realizado al menos 158 intervenciones desde el pasado 1 de febrero como consecuencia del temporal que se ha registrado en nuestra comunidad. Casi la mitad de esas intervenciones han estado relacionadas con el saneamiento y la retirada de nieve y carámbanos de hielo de tejados y aleros. Otro 20% han sido achiques de agua por inundaciones, un 10% por la retirada de árboles y ramas caídos por el viento y un 7% ha sido por rescate de animales y ganado aislado por el agua. El Gobierno de Navarra plantea la elaboración de una estrategia conjunta con entidades locales y empresas distribuidoras de electricidad con el fin de mejorar el suministro de la misma y evitar los cortes como los que han sufrido varios municipios del norte de Navarra durante este último temporal. El consejero Javier Morras ha trasladado a las empresas y a las entidades locales la necesidad de colaborar en la aplicación de los planes de mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la prestación de esos servicios. Unos 35 subsaharianos han logrado hoy llegar al centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla tras conseguir saltar la valla perimetral que separa la ciudad autónoma de Marruecos. Es la alegría de los 35 subsaharianos que han conseguido cruzar la valla de Melilla entran en el centro de estancia temporal de inmigrantes Gritan Bosa que significa victoria. Esta mañana han saltado la valla que recubre el perímetro y separa a la ciudad autónoma de Marruecos. Era en las 7 de la mañana cuando este grupo de inmigrantes lograba pasar por la zona cercana al barrio chino un lugar con viviendas junto a la valla lo que permite a los inmigrantes esconderse y no ser detectados. Cinco de ellos han tenido que ser atendidos con heridas y fracturas que se han provocado al pasar la valla. En total unos 600 inmigrantes intentaron esta mañana cruzar el triple obstáculo de la valla. 17 siguieron encaramados a ella durante horas. Algunos después se entregaron a la policía marroquí. Esta nueva entrada de inmigrantes se produce después de que Marruecos haya anunciado que va a desmantelar los campamentos próximos a Ceuta y Melilla en los que los inmigrantes subsaharianos esperan para acceder a España. Tras la sentencia del Constitucional que avala la Ley Navarra de Fundaciones la presidenta Yolanda Barcina sostiene que no afecta a la fundación de Caja Navarra al ser esta, dice, una fundación bancaria y no ordinaria. El PSN, promotor de esa norma, exige al Ejecutivo que cumpla la sentencia conforme a lo aprobado por la Cámara Foral que pretende que el control sobre el patronato lo tenga el Parlamento y no el Gobierno. La presidenta Barcina comparte y acata la sentencia del Constitucional que desestima el recurso del Estado contra la Ley Foral que regula los órganos rectores de las fundaciones. Según Barcina, no afecta a la de Caja Navarra al ser una fundación bancaria y no ordinaria. Que no afecta o que no se puede legislar en fundaciones bancarias cuya competencia para marcar los marcos es nacional con lo cual de la sentencia del Constitucional se desprende claramente que no afecta a la Fundación Caja Navarra porque es una fundación bancaria. Y es que la sentencia dice que la ley es aplicable a las fundaciones ordinarias y no a las bancarias. Los socialistas, impulsores de la norma, matizan. Que la Fundación Caja Navarra, más allá de su denominación hay que entenderla como una fundación ordinaria que como solamente se refiere a la comunidad foral de Navarra el Parlamento y el Gobierno tienen competencias para regularlas. La ley aprobada por el Parlamento establece que sea la Cámara y no el Ejecutivo quien designe a la mayoría de los patronos de la Fundación. 6 de 9. También el Parlamento controlaría la toma de decisiones hasta ahora gestionadas por el Gobierno de Navarra. Es una cuestión ya de legalidad constitucional porque lo ha dicho el Constitucional y también de sentido común y luego de voluntad. Si se quiere, claro que se puede cumplir. Si se quieren seguir buscando trucos para no cumplirla y que siga el Gobierno decidiendo solo él lo que quiere hacer con la Fundación Caja Navarra, pues será su decisión. Pero evidentemente no estarán cumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional. El Estado recurrió esta ley navarra el año pasado al entender el Gobierno Central que en ella se establecía un régimen jurídico para todas las fundaciones derivadas de la transformación de las cajas de ahorro de Navarra. Algo contrario a lo que dice la ley estatal. Centralizados en un único espacio en Pamplona los servicios de apoyo a las personas con discapacidad y dependencia. Se trata del Centro de Inclusión y Promoción de la Autonomía que está situado en la Cuesta de la Reina y que ha sido inaugurado esta mañana. Aquí se centralizan los servicios de Ventanilla Única, el Centro de Valoración del Grado de Discapacidad y Dependencia, el Centro de Recursos de Apoyo a la Autonomía, la Oficina de Vida Independiente y la Fundación Tutelar de Personas Adultas. El año pasado se valoró en Navarra el grado de discapacidad de casi 3.000 personas, aproximadamente 18 al día. Y se hicieron en domicilio unas 4.000 valoraciones de dependencia, 38 al día. Agilizando trámites, agilizando tiempos y decimos, y tenemos que decir que en Navarra estamos cumpliendo lo que la ley nos exige, que es que en seis meses las personas tengan tanto la valoración de dependencia como el tipo de prestación que requieren. El compromiso de la entidad para con todo lo relativo a lo social es claro y contundente. Por octavo año consecutivo el presupuesto de la obra social son 500 millones de presupuesto. Para nosotros es un honor el poder participar conjuntamente en el apoyo de estas iniciativas. Y ahora les hablamos de un proyecto que tiene como objetivo promover la inserción laboral de mujeres desfavorecidas. La Asociación Navarra de Empresas Laborales internacionaliza su programa de emprendimiento con el que pretende que estas personas tengan la oportunidad de trabajar en el sector de la atención a las personas. Países como Francia, Italia, Rumanía o Lituania ya han mostrado interés en este proyecto de economía social de ánimo. En este caso de iniciativas innovadoras. Es un proyecto europeo que damos a conocer a cuatro países en concreto las actividades que desarrollamos aquí en Navarra. De la atención a personas dependientes, exactamente. Sobre todo la primera etapa que era la formación, pero ya ahora el lograr un nuevo emprendimiento como es crear una propia cooperativa. Tras ya varios años de crisis, muchos han visto como sus sueldos no son suficientes para hacer frente a todas las facturas. La luz en este tiempo se ha encarecido un 70% desde 2007. Y el gas también se ha disparado. Lo ha hecho un 30%. La brecha entre salarios y facturas aumenta vertiginosamente desde el inicio de la crisis. Para poder pagar los recibos, las familias tienen que dedicar más dinero de sus ingresos. Desde 2007 hasta 2013, el salario medio subió un 12% según el Instituto Nacional de Estadística. Es casi tres veces más de lo que cuesta el metro cúbico del agua. Pero pagar algo tan básico como abrir el grifo puede resultarnos más o menos caro según la ciudad en la que vivamos. Las diferencias son de hasta el 180%, según las asociaciones de consumidores, porque varían los costes del saneamiento. La luz también se ha disparado. El precio del megavatio se ha encarecido un 70% desde 2007. Las familias destinan un 40% más de sus ingresos a la factura que antes de la crisis. El gas también se dispara casi un 30% teniendo en cuenta la factura anual de una familia media. Supone unos 451 euros al año, aunque puede ser mucho mayor en las zonas más frías. Para un hogar que ingrese el salario medio de unos 22.600 euros, supone destinar 7 de cada 100 euros que ingresa a pagar recibos. Pero hay otros menos favorecidos, los 4 millones de españoles que, según Caritas, viven en situación de pobreza energética. Esta mañana se presentaba en Pamplona la iniciativa ciudadana Aranzadi. Un grupo de ciudadanos, entre los que hay también algunos que pertenecen a Podemos y que buscan trabajar en una candidatura ciudadana para presentarse a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Se presenta, dicen, para buscar un cambio en la ciudad que permita a sus ciudadanos contribuir a trabajar por ella de primera mano. Los días 20, 21 y 22 de febrero celebrarán unas jornadas abiertas en la Ciudadela para que acuda quien esté interesado en este nuevo proyecto político. Iruña, en Pamplona, no solo mandan 100 familias. Quienes mandan somos los ciudadanos y las ciudadanas. Porque no queremos más una ciudad que se construya sin nosotras y sin nosotros. Aranzadi también simboliza una de las luchas más importantes que se han dado en Pamplona, en Iruña, en los últimos cuatro años. Y creemos que como espacio, pues toda la gente de esta ciudad se puede representar en él. Informaciones periodísticas siguen revelando el patrimonio de dirigentes de Podemos como Juan Carlos Monedero. Los partidos piden que aclare qué ha ocurrido con ese dinero. Las finanzas de Podemos y de algunos de sus dirigentes en el punto de mira. La declaración complementaria presentada por Juan Carlos Monedero, por la que pagó 200.000 euros. Fuera de plazo, tarde. Tarde, no en el momento en que había que haberlo hecho el ingreso. El saldo de las cuentas bancarias del número 3 de Podemos, publicada una cifra por el diario El Mundo, contestada vía comunicado ayer por Monedero. Pero 205.000 euros, según Monedero, 682.000, sigue afirmando El Mundo que tenía pocos días antes de la fundación del partido. Yo creo que ni la longitud ni la espesura de la coleta del señor Iglesias, pues le dan para tapar este tipo de vergüenzas. Se insinúa una posible financiación ilegal y ayer Cristóbal Montoro señalaba a todo el partido. Al señor Iglesias, el primero, que si baja el tono de voz y presenta las liquidaciones de todos los miembros de su partido, pues Chico está cumpliendo mucho mejor con todos los españoles. Podemos habla de acoso del ministro y también pasa al ataque. Un ministro que cobra dietas de alojamiento en Madrid, teniendo tres pisos en Madrid, no es el personaje más ejemplar para dar lecciones. Y los máximos dirigentes de Podemos hablan vía Twitter. Monedero ironiza. Está claro, dice, que es delito ser de Podemos. Aena debutará mañana en bolsa a un precio de 58 euros por acción, el máximo del rango fijado, y una capitalización de 8.700 millones de euros, según comunicaba esta mañana la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 58 euros por acción para la salida a bolsa de Aena es el máximo del rango fijado, según el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El precio supone valorar al gestor de aeropuertos en 8.700 millones de euros y lo coloca en el puesto 22 por capitalización bursátil, por detrás del Banco Santander y por delante de Enel. Con esta venta, el Estado ingresará 4.263 millones de euros por el 49% del capital del gestor de aeropuertos que se privatiza. Abordamos un plan de reformas estructurales en Aena y por eso hoy puede entrar capital privado en Aena. Han sido meses de esfuerzo, pero creo que ha merecido la pena. No vamos a permitir, desde luego, mientras gobierna el Partido Popular, que nadie rompa la red de aeropuertos. La demanda ha sido en torno a cinco veces superior tanto para el tramo minorista como para el de inversores cualificados y para todos ellos se ha fijado el precio más alto de la horquilla, que se daba de 52 a 58 euros. Para empleados, el precio por acción es de 52,2 euros después de aplicar un descuento del 10%. Estamos satisfechos y estamos con la sensación de que se han cumplido, hemos cumplido con el compromiso que teníamos con los españoles. El interés general queda garantizado y quiero decirles que los aeropuertos españoles siguen siendo una compañía pública porque el 51% sigue siendo público. Las acciones se adjudican hoy a inversores minoristas e institucionales. El miércoles, Aena debutará en el parqué con el tradicional toque de campana. La modificación al alza del precio dejó fuera de la operación a los accionistas de referencia seleccionados en octubre y ese paquete del 21% ha pasado a los inversores institucionales. La OPV ha quedado en el 44,55% del capital social de Aena, que puede ampliarse al 49% si las entidades coordinadoras ejercitan la opción de compra. Para el tramo minorista, las acciones representan el 5,71% de la oferta. Los turistas y peregrinos han generado unos ingresos directos de unos 151 millones de euros para Pamplona y es que parece que la capital navarra deja de conocerse solo por los sanfermines. Que Pamplona gusta ya no es ningún secreto. La ciudad se consolida en la zona norte como una de las más visitadas. Podemos hablar de resultados positivos con mejoras en la mayor parte de los ratios que se incluyen en el informe. Se observa un aumento tanto en número de viajeros en alojamientos reglados de la comarca de Pamplona como en número de pernoctaciones que sube un 7%. Y es que el pasado año casi 900.000 personas pernoctaron en la capital navarra con una media de 1,7 días, un dato que permite mejorar la rentabilidad de los establecimientos hoteleros. Quiero destacar y reconocer este esfuerzo de los empresarios del sector hostelero y que a pesar de varios años de ajustes en precios y por tanto de tensión continúan manteniendo 675 empleos directos como media. Queda claro que los turistas se alojan más en hoteles y eso repercute directamente en sus bolsillos. El gasto diario que hacen en Pamplona se desploma desde los 97 euros en 2013 a los 81 exceptuando a los peregrinos que se mantienen en cifras similares rondando los 30 euros. En cuanto a la época elegida se aprecia cierto desestacionamiento. Se está repartiendo la afluencia de turistas a lo largo del año más allá de los tradicionales meses de verano porque quiere decir que se está logrando captar la atención de los turistas por otros atractivos distintos de las tradicionales sanfermines y el turismo vacacional de verano. Eventos como estos contribuyen a mejorar la visión que tienen de la ciudad los que nos visitan, más nacionales, especialmente catalanes y madrileños, que internacionales, en el que como siempre siguen primando los franceses. Eso sí, todos prefieren ver esta ciudad en pareja o en familia y por supuesto el 99% recomienda a otros no perderse en ningún rincón de esta ciudad. El próximo curso el gobierno foral implantará en la Escuela de Arte de Corella los estudios superiores de diseño gráfico. Una especialidad muy demandada por los alumnos tanto de bachillerato como de FP. Con ello se espera frenar la fuga de alumnos a otras comunidades limítrofes y asentar el centro con una oferta artística de primer nivel. Hasta ahora los alumnos de la Escuela de Arte de Corella podían cursar tras el bachillerato, como ellos, el ciclo superior de FP de gráfica publicitaria de dos años de duración. Pero si querían cursar los estudios superiores, tenían que desplazarse a comunidades autónomas limítrofes que lo ofertan como Zaragoza, Logroño, Soria, produciéndose una fuga de alumnado de un 23%. Esto ha llevado al Departamento de Educación a poner en marcha estos estudios superiores de diseño gráfico el próximo curso. Intentar potenciar aquellas cualidades que tiene la ciudad y aquellas posibilidades, aquellas potencialidades que tiene para convertirse en un foco de atracción y de llamada, vamos a denominarlo turismo educativo. Navarra necesita que la Escuela de Artes de Corella siga adelante, funcione. El nuevo plan de estudios en diseño gráfico constará de cuatro años, 240 créditos en total. Su salida profesional puede estar unida a empresas de la zona del sector agroalimentario y la exportación. En ese sentido, todo lo que es la creación de marcas, la visualización, el diseño gráfico y la gráfica publicitaria es un poco la herramienta para que todos los productos triunfen en el mercado, no solo en el nacional, sino de cara a salir. La crisis en la construcción ha hecho desaparecer este curso en Corella el ciclo de FP de decoración por falta de alumnado. Por eso, estos nuevos estudios superiores de diseño gráfico ayudarán a atraer alumnos incluso de otras comunidades y a relanzar el centro. Flores de la esperanza, eso es lo que han ofrecido hoy la Asociación Española contra el Cáncer a quienes han pasado por el mercado del segundo ensanche de Pamplona. Iris blancos que han entregado y que representan la lucha contra la enfermedad y la solidaridad hacia los afectados. Varios jugadores, además del Planasa Navarra de baloncesto, han colaborado para concienciar sobre el cáncer e informar de las ayudas que ofrece la asociación para que los enfermos y sus familias no se sientan solos. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna ha puesto fin a su buena racha de resultados que se prolongaba ya durante más de un mes y medio y es que ha perdido el encuentro que disputaba contra el Real Zaragoza. Lo ha hecho por cero goles a uno con un tanto conseguido por los maños al filo del descanso. El autor de este tanto ha sido Ruiz de Galarreta. Osasuna que lo ha intentado a lo largo de todo el partido para conseguir al menos la igualada pero no ha podido ser y se ha marchado de vacío en este partido suspendido en su día por la nieve y que se ha jugado hoy como vemos con nieve también en las bandas, aunque eso sí, el terreno de juego en el que se podía practicar el fútbol. Como decimos, resultado final que se acaba de producir. 0-1, gol de Ruiz de Galarreta. Los maños que se llevan los tres puntos. Además, ya hay fecha para el otro partido suspendido, el del pasado sábado en Vitoria. Finalmente, se va a disputar el día 18 de marzo a falta de que la liga dé el visto bueno y los clubes lo hagan oficial, que fue ETV la que va a retransmitir el partido, la que anunció esa nueva fecha. La afición rojilla deseaba el día 19 porque era festivo y así poder repetir el éxodo de Osasunistas a Mendizorroza. Esta nueva fecha impedirá entonces que tantos aficionados puedan acudir al choque. La Policía Nacional investiga y ha encajado ya casi todas las piezas del puzle de la reyerta ultra del pasado 30 de noviembre. Ya ha determinado el papel de los cuatro presuntos autores de la muerte del hincha del depor, aunque sigue analizando imágenes y teléfonos en una investigación que probablemente se va a saldar con más detenidos. La Policía Española continúa analizando las imágenes de la brutal pelea entre ultras de los equipos de fútbol del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña en los aledaños del Estadio Vicente Calderón y que terminaron con la muerte de uno de los hinchas del equipo gallego el pasado 30 de noviembre. Las nuevas imágenes corresponden a los vídeos aportados por los vecinos del barrio madrileño que, alertados por los gritos y los golpes, filmaron desde sus ventanas a escondidas ante el temor de represalias. Los graves incidentes se produjeron en la Riviera del Río Manzanares, donde fue a parar tras ser apaleado el ultra del Deportivo Francisco Javier Romero Taboada, conocido como Jimmy, miembro del grupo Ultra Riazor Blues. Hasta el momento, las pruebas habían provocado el arresto de 82 personas, de las que solo cuatro están actualmente en la cárcel. Aunque la policía tiene bastante cerrada la investigación sobre lo sucedido, podría practicar más detenciones de participantes en la pelea, por lo que continúa visionando las grabaciones aportadas por los ciudadanos y los hinchas desde dentro de los autobuses. Algunas de estas imágenes constatan que en la pelea los cerca de 200 ultras que participaron emplearon petardos, palos, sillas o contenedores. Además, muestran a los cuatro autores materiales que pudieron causar la muerte al hincha gallego. En baloncesto, Megacalzado Ardoi sigue en segunda posición en su grupo de la Liga EVA y eso a pesar de su derrota en la última jornada ante el Paz Pielagos 74-82, perdieron los navarros ante los cántabros que hasta esta jornada ocupaban el penúltimo puesto de la clasificación. Oportunidad pérdida para el conjunto de Aitora y Alonso, que aspiraba a seguir la estela del líder, el EASO. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Las últimas tendencias en la moda, ya saben, son las protagonistas de la Madrid Fashion Week, a una pasarela a la que hoy se han subido dos firmas navarras. Álvar no ha vuelto a formar parte de la Mercedes-Benz Fashion Week. La firma presentó hoy en Cibeles su propuesta para el próximo otoño-invierno 2015-2016. Una colección que han denominado Apache, en honor a la mujer aventurera a la que dirigen sus nuevos diseños. Todas las creaciones se inspiran en una fémina exploradora que conoce su territorio y se encuentra en la búsqueda de nuevos mundos. Es una colección urbana y sofisticada, es una actitud más rebelde, más Apache, entre comillas, le hemos querido llamar, porque es una mujer que busca nuevos territorios. La prenda reina de la nueva colección es el abrigo kimono, que se ciñe marcando la silueta con un galón bordado que hace las veces de cinturón. Se repiten también en distintos outfits los vestidos de terciopelo y las botas altas, que se convierten en una segunda piel. Y junto a estos estilismos no faltarán el próximo otoño las chaquetas cortas y faldas mini. Es más una actitud y luego en una tendencia que es de Dolly Kaye de los años 70 en Japón, en Asia, donde salen estas chicas que mezclan toda la ropa, es un mix and no match. Es una especie de rebeldía contra todo eso. Te pones varias cosas a la vez, las mezclas, y es un poco esa actitud que tienen las Dolly Kaye, que son estas japonesas que ves un poco tan excéntricas y que tienen esa valentía de poder mezclar sin miedo. El color, siempre el blanco y el negro, por la primera vez el beige, y el terciopelo de color azul de noche, rojo, verde, anil. Albarno triunfa de nuevo en la pasarela madrileña y queda a la espera de que vuelvan a abrirles esta puerta en futuras ediciones. Hoy, en nuestro tiempo para la entrevista, lo que vamos a hacer es profundizar en qué ocurrió el pasado sábado con el parking de la Plaza de la Audiencia. Y para ello nos acompaña el concejal de Pamplona, José Javier López. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué se hundió el parking, si es que ya se sabe? Bueno, eso es lo que tenemos que averiguar. Realmente en esa tarea estamos. Se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que ha coincidido, efectivamente ha coincidido, digamos, con este periodo de nieves, de agua. Pero aunque eso pueda ser, digamos, la causa, desde luego para nada justifica que se caiga la estructura. Porque toda estructura se calcula, digamos, para esas cargas y además llevan unos coeficientes de seguridad, pues muy altos. Entonces, una estructura tiene que estar prevista para aguantar esas cargas y bastante más. Lo digo porque mucha gente, ¿no?, a veces llamaba a la radio o preguntaba que qué pasaba con su parking, con otro parking que tenía, pues, parterres o zona jardinada encima. Tienen que estar tranquilos porque normalmente las estructuras se calculan para eso. Para eso. ¿Qué es lo último? ¿Qué saben o qué les han dicho en cuanto al... Bueno, lo último realmente ha sido la sorpresa del ayuntamiento ante las declaraciones del ingeniero. O sea, yo creo que debemos de saber de qué estamos hablando. Y estamos hablando de un aparcamiento de concesión en el que la empresa tiene la responsabilidad y el encargo, digamos, de la explotación. Entonces, quien tiene la responsabilidad es la empresa. No le podemos usurpar. Entonces, el ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer, que es requerir los informes técnicos para que nos digan cuáles son las causas de lo que ha ocurrido y en qué momento y cuándo se va a restablecer el servicio en condiciones de seguridad. En el momento que nos presenten ese informe, nosotros tendremos que dar el visto bueno, lo que hay para que se restablezca el servicio. ¿Les ha sorprendido esas declaraciones porque se ha adelantado un poquito lo que podrían ser las conclusiones finales del informe? Hombre, lo que hemos pedido es un informe riguroso, serio, porque estamos hablando de un tema muy serio, estamos hablando de seguridad en un servicio público y entonces tiene que tener unas garantías. Entonces, bueno, en principio, bueno, ellos son libres porque la empresa es la responsable, pero evidentemente es lo que estamos requiriendo, un informe, evidentemente por escrito, con todas las pruebas que haya que hacer, con todos los estudios y también hemos conocido que se lo iban a encargar en principio a un grupo de una universidad, un grupo que es muy prestigioso. Y entonces lo que hemos hecho es, bueno, los servicios técnicos, porque esto está evidentemente en manos de los técnicos, tanto jurídicos como ingenieros, ¿no? Entonces lo que hemos pedido, digamos, o les hemos citado a una reunión, los técnicos, mañana por la mañana, para que nos informen de primera mano. Lo que sí ha pasado estos días en la ciudad es que han corrido como la pólvora teorías de todo tipo, de por qué se produjo ese derrumbe. Unas apuntaban a que allí, o en la zona, había un pilar, una columna, y se desplazó o se retiró para que pasara la grúa. ¿Son teorías? ¿Hay algo de cierto en todas estas comunicaciones que yo creo que todos hemos recibido a través del WhatsApp, sobre todo? Evidentemente hay mucha leyenda urbana. Es cierto que se modificó una columna, un pilar, para, digamos, el movimiento y la entrada de la grúa, pero la estructura, lo que es el esqueleto de la estructura, que son pilares y vigas, está perfectamente, está en perfecto estado. Además, la zona, digamos, de la modificación del pilar queda bastante alejada y además está separada por una junta de dilatación, que la junta de dilatación realmente aísla la propia estructura. Es decir, que lo del pilar ya en su momento, ya dije que no tenía... Bueno, en principio hay que esperar a todos los informes, pero en principio, igual que digo, para tranquilizar lo de las sobrecargas de nieves, pues también digo que el pilar en principio las cuestiones van y evidentemente cualquiera que sepa de estructuras y después los viandantes, pues se han dicho muchísimas cosas. No se ha dicho hasta que incluso las ruedas Michelin eran las... Entonces, claro, yo creo que aquí necesitamos serenidad, estamos hablando de un tema importante y serio y se necesita serenidad, rigor y tranquilidad. Es decir, las prisas nunca han sido buenas cosas. ¿Nadie advirtió ninguna anomalía en esa zona en la que se ha hundido el parque? ¿El parque nadie se dio cuenta de que ahí podía pasar algo? No, nadie se dio cuenta y bueno, ahí sí que se puede indicar que a veces ciertas roturas no muestran, digamos, síntomas. Es decir, que son, digamos... ¿No aparecen grietas, por ejemplo? Sí, pueden aparecer grietas y tal, pero a veces las grietas es simplemente superficial y tal, pero hay ciertos efectos que son de colapso, es decir, no muestran, digamos, señales. Entonces, ahí evidentemente preguntamos a la empresa y no notaron nada especial a lo largo. Supongo, bueno, es así, se han iniciado ya los trabajos de reparación de la zona. Primero, pasamos a la segunda fase. Primero, saber qué ha pasado. Segundo, arreglarlo. ¿Para cuándo, en qué plazos estamos hablando de que se podrá volver a utilizar el parking y para cuándo estará arreglada esa zona en la que hay varios socavones? Esa es la pregunta de... Nosotros, en primero ya, desde el primer momento, lo que requerimos a la empresa fue, digamos, tres fases, ¿no? O tres requerimientos en tres fases. La primera, que asegurara el primer choque, ¿no? Es decir, el momento del impacto, ¿no? Es decir, que se aseguraran, digamos, de lo que estaban haciendo, que era asegurar la retirada de los coches, etcétera, etcétera. La segunda cuestión, y para eso, digamos, se ha asegurado la estructura, han puesto, digamos, ahí han asegurado en distintas zonas y además un guarda o alguien de la empresa, pues, acompañaba para retirar los coches, ¿no? Entonces, ya ahí lo aseguraron. La segunda, lo que hemos pedido es que, a ver si nos pueden decir cuándo, si se puede restablecer el servicio, a lo mejor acordonando una zona. Es decir, que nos digan ya esta semana si se va a poder restablecer independientemente de la solución final o no se va a poder restablecer, porque a lo mejor acordonando una zona, pues, se puede restablecer el servicio. La grúa, la rotación, en zona que no esté afectada. Entonces, eso estamos esperando que nos lo digan. Y la tercera fase, digamos, es el estudio definitivo, que nos diga las causas, que nos diga cómo se va a plantear la solución y esa solución definitiva, pues, bueno, ya ahí no podemos aventurar un plazo. Y mientras tanto, los usuarios, mientras se reabre el parking, que ya veremos en qué momento eso ocurre, mientras tanto, ¿qué pueden hacer? Creo que pueden aparcar en superficie en el barrio de San Juan, si no me equivoco, esa es la solución que se les ha propuesto. Efectivamente. Ahí hay diferentes usuarios. Unos son los residentes, los que tienen adjudicada una plaza, que a esos, desde policía, se les suministra, digamos, una tarjeta, como si fueran residentes de la zona y entonces pueden aparcar en superficie. Y los abonados, la empresa, las últimas noticias que tengo, la empresa lo que les hace es, o una de dos, o que no paguen el abono, o que, digamos, le pasen los gastos de la zona azul. O sea, distingue un poquito. Eso es, de todas maneras, vuelvo a recordarlo. Eso la empresa es la que se encarga, ¿no? Esta es la empresa. A nosotros lo que hacemos es pedirle la información de cómo va a hacerlo. Y en su caso, si nos parece bien, pues bueno, les podemos indicar, pero es ella la responsable. Y yo creo que por ahora, pues bueno, está haciendo todos los esfuerzos por resolverlo. Un hecho como este pone en alerta al ayuntamiento y comienza a revisar puntos delicados o otros parkings, por si acaso, empieza a hacer una labor de inspección más intensa para que no vuelva a ocurrir. Bueno, estos temas, de hecho, bueno, yo hoy me he dirigido a los técnicos. En principio estamos hablando de aparcamientos que, bueno, esto ha sido un caso excepcional. Es decir, que esto no suele darse, pero no es, digamos, no es, pues bueno, mal momento para, o bueno, es la ocasión, digamos, a lo mejor para pedir a las empresas pues que hagan una revisión o, pero en principio, bueno, estamos hablando de un caso extraordinario. Esto me recuerda a la época de que fueron las caídas de ramas o árboles, ¿no? Que en principio el ayuntamiento, pues sí que toma alguna medida, pues de hacer alguna revisión, ¿no? Porque, ¿cuál es el mantenimiento o la revisión o el seguimiento a este tipo de estructuras subterráneas que pueden soportar peso en superficie? ¿Se confía en que de origen esté todo correcto o tienen periódicamente una revisión? Hombre, los proyectos tienen unos controles, en principio, tanto en redacción de proyecto como en fase de construcción que son muy garantistas, ¿no? Y cumplen, digamos, las leyes, se les da las licencias y en principio, es decir, lo que es el principio es que están bien calculados y que no se caen, ¿no? Entonces, la revisión es simplemente un poco lo que he indicado antes, si ver si hay alguna muestra de, pues bueno, si aparece alguna grieta, algún movimiento, entonces eso normalmente las empresas, pues van controlando en la propia explotación la cuestión. Si nosotros descubrimos que en algún sitio, en la parte superficial o en algún sitio, pues hay, pues entonces requerimos, ¿eh? Si hay algún problema o bien estructural o en la fase de, o en la parte, digamos, superficial, ¿no? José Javier López, concejal de protección y urbanística o conservación urbanística. Proyectos y conservación. Eso es, no me había salido. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y de habernos dado todas estas explicaciones y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Nosotros lo que hacemos es continuar con más asuntos, con el resumen de lo que ha sido la jornada de hoy, una jornada que pasa por una última hora, la que nos llega desde Tafaya, y es que allí se ha celebrado una concentración en la que han participado unas 2.000 personas, una concentración de rechazo al fallecimiento de un joven en una pelea sucedida anoche entre tres menores y que, como decimos, terminó con la vida de uno de ellos. Es el único hijo, vivían para él y para él, porque era un cielico el chico. Es que es doble de tristeza. Mucha pena en esas circunstancias, qué pobre chico. Ya lo ven, consternación en Tafaya después de la tragedia por la muerte de este joven, una circunstancia en la que los sociólogos advierten que es el reflejo de la sociedad y que por eso son tan importantes los comportamientos y enseñanzas en la no violencia. No ya solo que no se use la violencia para resolver pequeños o grandes conflictos, sino que haya una especie de actitud siempre favorable a solucionar las cuestiones sin violencia. La Audiencia de Navarra ha acogido el juicio del exconcejal de Pamplona, Ignacio Polo, ha admitido delante del juez que el día de su detención bebió alcohol, pero además ha dicho que hubo intencionalidad en su contra por parte de los agentes. La fiscal pide 4.000 euros de multa y la retirada durante dos años del carnet de conducir por circular bajo influencias del alcohol. El Ayuntamiento de Pamplona prioriza el informe solicitado a la empresa para dar información a los propietarios sobre el estado del parking de la audiencia y si podrán volver pronto a aparcar sorpresa en el Departamento de Urbanismo por el anuncio del jefe de obras sobre las causas del suceso. Los partidos navarros no se ponen de acuerdo a la hora de interpretar la sentencia del Constitucional que valida la ley de fundaciones aprobada en el Parlamento. La presidenta Barcina considera que no afecta en este caso a Caja Navarra. Al margen de las denominaciones de fundaciones bancarias o fundaciones ordinarias, lo que viene a decir es que esa regulación es perfectamente constitucional y posible. En la sentencia del Constitucional se desprende claramente que no afecta a la fundación Caja Navarra porque es una fundación bancaria. Los datos dicen que el turismo ha dejado en Pamplona unos 151 millones de euros. Es el desembolso que han hecho los turistas a lo largo de 2014 en la capital navarra. Porque quiere decir que se está logrando captar la atención de los turistas por otros atractivos distintos de las tradicionales San Fermines y el turismo vacacional de verano. Y ha terminado con derrota el partido que ha jugado esta tarde el club atlético Sasuna. Ha perdido por cero goles a uno ante el Zaragoza. El gol maño llegaba en torno al minuto 43. Obra de Ruiz de Galarreta. Los rojillos lo han intentado, pero aquí se acaba la racha de más de mes y medio sin perder un partido. Pues hasta aquí el informativo por hoy. Lo que vamos a hacer es dejarles con las imágenes que nos ha ofrecido el desfile de Albarno en Madrid, en la Fashion Week. Allí los navarros han tenido protagonismo sobre la pasarela. Muy buenas noches, que descansen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!